Amados, somos la cruz Amados, somos los de los enemigos Somos esperanzas de nuestra vida Amados, somos la gloria En la presencia del Señor Con su pueblo proclamamos hoy su gran amor Amados, somos la gloria En la presencia del Señor Amados, somos la gloria Amados, somos la gloria Amados, somos la gloria Amados, somos la gloria Ante todo invoco el nombre del Señor Para agradecer todo el bien realizado durante este periodo De vida diosesana por mis antecesores Monseñor Delfín Quesada Castro Monseñor Ignacio Trejos Picado Monseñor Guillermo Loría Garita Y Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero Humana Por la labor pastoral de decenas de presbíteros Dioses sanos y religiosos, religiosas y laicos Y por la vivencia del Evangelio para santificar nuestra región Bajo el patrocinio de San Isidro Labrador, nuestro Patrono Los textos sagrados proclamados en esta Santa Eucaristía Nos regalan una página de la revelación de Dios Sobre la relación que Él tiene con nosotros Y cómo debemos responderle con generosidad y caridad Una relación que se madura, se celebra y se vive en una comunidad Ante todo diosesana y parroquial Así nos lo enseña el profeta Oseas De igual modo, en el Apocalipsis Se nos denomina la novia y luego la esposa del Cordero Siempre bellísima como un diamante cristalino La relación de esta esposa, la iglesia Con el Señor, su esposo Debe de ser de permanencia en el amor verdadero Y la comunión plena para dar frutos y en abundancia Una relación profunda Que suscite la conversión y la santidad De cada uno de nosotros Para glorificar el nombre de Dios A través de alabanzas y aclamaciones jubilosas Malos frutos que expresan el amor verdadero hacia Él Y los hermanos Pues no debemos solo alabar al Señor Sino también acompañar a nuestro prójimo en sus necesidades De esta manera Ser dioses implica una responsabilidad Mirar al Señor como el esposo solicito Y vivir en comunión y caridad con Él Para la construcción de su reino Un reino de paz, de justicia y de amor ¿Qué tareas tenemos como diócesis Para cumplir responsablemente la construcción del reino? Si miramos el camino eclesial recorrido durante 70 años Y lo valoramos desde la triple misión de la iglesia De enseñar, celebrar y vivir el Evangelio Y en una iglesia sinodal y en salida Detectamos grandes enseñanzas Que debemos perfeccionar Para alcanzar la Jerusalén celestial ¿Qué se ha enseñado en estos 70 años? Primero Como el Señor siendo el novio Perdona nuestras infidelidades Nos habla el corazón Se desposa para siempre Se une con nosotros En la justicia y la rectitud En el amor En la ternura y en la fidelidad Se enseñó a través de procesos evangelizadores Con la participación de laicos comprometidos Religiosos y religiosas Y sacerdotes solicitos Y sacerdotes solicitos Bajo la guía pastoral De mis antecesores Segundo Como el Señor Siendo el Esposo Nos da su amor Su lealtad La victoria sobre el mal La salvación y su reinado para siempre Se celebró a través de actos piadosos De la religiosidad popular Y por supuesto de los oficios litúrgicos Centrados en la Eucaristía En la devoción mariana Y el año litúrico Tercero Como esposa del Señor Tratar de construir La Jerusalén celestial Entre ellos Que descendía del cielo Resplandeciente con la gloria de Dios Para su fulgor Era semejante al de una piedra preciosa Como el de un diamante cristalino La culminación del reino de Dios Entre nosotros La vivencia de la fe Exige sacrificio Tolerancia Entrega y dedicación Actitudes que he visto A lo largo de las visitas pastorales Y se convierten en una excelente motivación Para continuar con la misión Encomendada por el Señor Después de reflexionar Sobre la misión De la Iglesia Diosesana En esta tierra bendita Durante estos años Nos preguntamos ¿Cuál es el compromiso Con el Señor De ahora en adelante? Ante todo Recordando Que en nuestra primera Carta pastoral Les exhorté A hacer una iglesia Sinodal Y en salida Algunos signos De este compromiso Los enumero A continuación Primero Permanecer unidos a Él Así como el Sarmiento No puede dar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vida Hemos escuchado en el Evangelio de hoy Así tampoco ustedes Si no permanecen en mí Dice el Señor Permanecer en el Señor Implica acoger su palabra Y dar frutos en abundancia Como las buenas obras Asumir los desafíos pastorales Con responsabilidad Y celo apostólico Promover procesos evangelizadores En defensa de la fe De la dignidad humana De la vida Tanto de las personas Como de nuestro entorno La promoción vocacional Y todo bajo la guía Del Espíritu Santo Segundo Unirnos al Señor En la justicia Y la rectitud En el amor La fidelidad Para conocerlo más Y darlo a quienes Lo necesitan Para que sus vidas Sean iluminadas Por la palabra del Señor Y el testimonio De la Iglesia Tercero Contemplar La victoria Del Señor Y aclamar Jubilosos El nombre de Dios Por medio De nuestras actitudes Decisiones Obras Y compromisos En pro de la dignificación De la persona El respeto A la naturaleza En la promoción De la justicia De la solidaridad Y el bien Y el bien común Para menguar La violencia Y todas Sus manifestaciones Especialmente A lo interno De las familias Centros educativos Y comunidades Y comunidades Vulnerables Al narcotráfico Al sicariato Y de esta manera Alabar a nuestro Padre Por medio de Jesucristo Su Hijo En el Espíritu Santo Y cuarto Ser signo E instrumento De la presencia De Jesucristo En el mundo Promoviendo El Evangelio Y la Eucaristía Para el fortalecimiento De la unidad Y ser signo De catolicidad Santidad Apostolicidad De la Iglesia Ser signo De la salvación Universal Al manifestar El mandamiento Del amor A todos los hombres De buena voluntad Al concluir Esta homilía Quiero agradecer Al Señor Por lo conocido Celebrado Y vivido Durante estos Últimos meses Desde que Iniciamos La preparación De las actividades Con motivo De este 70 aniversario De nuestra Querida Diosesis Han sido Experiencias Enriquecedoras Y sobre todo Edificantes Desde la fe Agradezco A mis amados Sacerdotes Diáconos Religiosos Religiosas Por su obediencia Y celo apostólico Para alcanzar Las metas Propuestas Y todo el Pueblo Santo De Dios Por su Devoción Y fidelidad A la Iglesia Ante la propuesta Del Papa Francisco Y del Sínodo De los Obispos Sobre la Sinodalidad De la Iglesia Solo Nos queda Pedirle Al Señor A su Madre Y a nuestro Patrono San Isidro Su acompañamiento Para la Elaboración Del Plan Diosesano De Pastoral Y de esta Manera Continuar Con la Construcción De la Jerusalén Celestial Entre Nosotros Adiós Adiós Gracias por ver el video.